¿Ven? Está ahí en la ázula abajo Está ahí en la ázula abajo Se me sigue manajado ahí Te mataron 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 Un parrio Igual lo que yo No, pues para lo que tenía, parche No tenía nada Uh, esta casa que... Lleva Lleva Tengo las balas con taicas Tirao 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 Con pista arriba Con pista arriba Tirao 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 Papi le quite el cráneo No Tirao 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 O Tirao 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 Ven mano ahí Si la querés Yo ya tengo una de esas ¿Cómo es? Me escucho un disparo ahorita ¿Tienen parades de las granadas? No, 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 no ¿Dónde quiere ir? 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 Allá hay gente, acabaron de llegar Ojo, son ahí Yo no he hecho lo de bailar, ¿no? En los telescópios En la montaña también No lo pide Ah, yo pensé que estaba con la digge Me quita y dice que es 7 Me quita y dice que es 7 Aparte yo miro una vuelta aquí No ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pueden venir los otros ¿Lleva gancho? ¿Cómo va Matej? ¿Cómo va Matej? ¿Cómo va Matej? ¡Tres, siete, siete! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Bien, mano! ¿Ya tenemos? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero vamos para el punto, mano! ¡Pero vamos para el punto! ¡Pues si quieren la tiramos en la lanzadera! ¡Pues si quieren la tiramos en la lanzadera! ¡Pues vamos! ¡Rematamos! Y... Si vemos que no podemos, pues... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No están acá o no? ¡No están acá o no? ¡No están acá o no! ¡No están acá! ¡Vale! 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 ¡Lo detí! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo por acá voy a matar el otro eco Es material hermano Por el gancho me va a llevar esto Llevar todos los minis si puede Pongo una lanza de aranga Acá Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Llevo 4, 5 y 2 de material ¿Vos? 3, 6, 8, 5 3, 8, 5 Tengo 8, 5 Están moviendo bien, están moviendo bien Vamos a la espalda En la espalda papi, yo le dije Unos tirados Unos tirados Unos tirados Buenísima Lutea, lutea, lutea No, 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 no Uff, papi Ya sé que te iba a matar Le metí un... Un tiro ¿Van a hacer el policía? 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 No, 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 no Yo tengo solo 17 No, 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 no El punto está lejos Puede ser lanzadera, ¿no? Puede ser lanzadera, ¿no? Puede ser lanzadera, ¿no? No, ya, ya ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no, ya No, ya No, ya Es que me quieto ¡Uy! ¡Uy! No, te cojo, no, no Por, no, te cojo Ah, yo los puedo llevar, yo los puedo llevar No, ya, ya ¡Esta! 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 ¡Vamos para el punto, mano! ¡A tu más tiempo! ¿Te dispararon? ¡Te dispararon! ¡A mi amigo! ¡Punto, punto, punto! ¡Cabamos 5! ¡Cabamos 5! ¡2 duos! ¡2 duos y uno solo! ¡Ya, ya, ya! ¿Te tienes que ir ya? Te tienes que ir ya ¡No! No, 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 no Punto y cuidado Punto y cuidado Ahí llegó algo de esto ¿Hay gente? No, 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 no Creo que acá no sé Puede que haya gente Puede que haya gente Me lo vean volando El dúo que queda Ese dúo no se ve malo, la verdad, pero... No, 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 no No, 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 no Cuéntenme quieto ¿Sabe quién me preocupa? Ah, y el otro papi, el otro tiene que estar allá Uno, quedan cinco personas Sí, está ahí ¿Dónde nos ponchamos? Aquí, aquí, aquí Otra más Otra más No, otra más ¿Te lo pegaste también? Se bajó ¿Necesitas minis? Se bajó Se bajó Si tuviéramos lanzadera, le digo que nos tiramos para la montaña Se bajó Se bajó Se bajó Ya están dentro de la montaña Deja la movida Esperen, yo me he arreglado un poquito aquí Los otros Tenemos que cerrar el punto En busca Ay, hazme así Ah, hazme así Dios mío, hazme a la montaña ¿Quién? ¿Donde? ¿Dónde? No, 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 no. Está ahí eso no está dentro del pino. Uff, ese punto está lejos, no muevemos ya. No muevemos ya. ¡Ey! 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 Esa montaña es la que tú estás dentro, mi. Tengo que cogerla. Tengo que cogerla. ¡Vamos! 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 ¡Está ahí están! ¡Bohan! 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 ¡No! ¡Esta nadie va, papi! ¡No, no, no! ¡Arriba, Manu! ¡Buenísima! 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 ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me hice 12 kills! Ve, me hice 8, perdón. ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas hiciste? 8, 9, 10, 11, 12, 4 ¡Oh! ¡Mucha partida, menor! ¡Pues, m wouldar! ¡Qué tal! y ni el 91 ni el 91 chicos bueno bueno vamos a ganarnos otra